¡Hola chicos! Hoy les traigo un review de un iluminador que estuve viendo en redes y que ya tiene rato en el mercado, pero apenas está como despegando un poquito o se está volviendo a ver y yo tenía que tenerlo porque es una fórmula que a mí me interesaba mucho y ya andaba buscando una fórmula muy similar. Este es el primer producto que compro de esta marca y les presumo que es este iluminador de Fenty Beauty. Voy a dejar el unboxing por aquí. Y este lo había pedido porque estaba viendo en todo el internet. Tiene una fórmula estilo diamantes. Vean esto. Vamos a probarlo. Lo vamos a poner a competir con otro producto que también tiene una fórmula un poco similar. Vamos a aplicar de este lado del lado derecho el iluminador de Fenty Beauty. Vean esto. ¡Wow! Y esto fue aplicado con el dedo. Vamos a ver con la brocha. Y definitivamente se ve muy hermoso en la piel. No parece bromoso, no se ve chonky. Entonces esta es una fórmula muy muy buena. Este tiene un costo de cincuenta y tantos dólares. Por aquí lo voy a poner. Y lo vamos a poner a competir con esta paleta de Suba Beauty. Que tiene cuatro iluminadores. Y también costó más o menos como el mismo precio. Entonces vamos a ponerlo a competir con este que es Lemon Drop. Lo voy a tomar con una brocha. Y vean esto. Pigmenta, pero no se ve tan potente como el de este lado. Vamos a poner un poco en el ojo. Brilla tremendamente. Vean esto. Sí se ve definitivamente un poquito más bromoso en este lado. Pero igual brilla súper intenso. Y lo que había estado viendo con esta de Suba. Es que aplicarlos con una esponja. El pigmento que da es intenso. Y el review de este es que este producto es para el cuerpo y la cara. Entonces lo puedes utilizar absolutamente en todo el cuerpo. También en el cabello. Así que vamos a probarlo. Y se ve completamente hermoso en el cabello. Así que esto me recuerda un montón a la moda de los 2000. En donde traías tu roll on con brillitos. Y ya te lo ponías en absolutamente todas las partes que tú querías. Haremos lo mismo con el mismo iluminador de Suba. Y vamos a aplicarlo también en el cabello. Para saber qué tal está este. A primera impresión este también deja destellos. Pero no deja los mismos destellos. Que este lado con la brocha. Entonces no es tan asequible para usarlo en el cabello. Otra de las cosas es que esta paleta la puedes utilizar sobre una base negra. Y va a hacer el punch intenso de los colores que vienen aquí. Que es rosa, amarillo, azul y verde. Este definitivamente se ve como si tuvieras la piel mojada. Y un montón de destellos estuvieron ahí presentes. Así que está perfecto. Y vamos a intentar hacer un labial como el que se está utilizando. Y llegó la hora de colocar estos brillos. Vean los destellos que tiene. Lo único que había visto que tiene una mala review. Es que el empaque no es lo más idóneo. Y muchos se han quejado de que se sale del empaque. Espero que eso no me vaya a pasar a mí. Y también dicen que es súper frágil. Se rompe con mucha facilidad. Entonces eso es lo único malo. Y para el precio creo que sí es como a ponerlo a consideración. Y tú analízalo. Creo que esta fórmula es preciosa. Y también esta de Suba Beauty lo es. Y esta te incluye 4 por el precio de 1. Así que con estos pros y contras. ¿Tú crees que sería la mejor opción para ti? ¿Este de Fenty Beauty o este de Suba Beauty? Así que te leo en los comentarios. Adiós.